¡Séptima noche! En Celta Televisión desde la Perla, con la cámara de Ariel Wolfram. Programa que vamos a emitir en directo como siempre y que después podemos ver en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Vamos a entrevistar hoy a un hombre de los medios, hombre de radio, hombre de televisión, hombre de escenarios, porque es un presentador de distintos tipos de eventos. Con mucha trayectoria, más allá de que es muy joven. Se llama Luciano López Echegoyen. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal, Héctor? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y formar parte de esta Séptima Noche. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Sí, te agradezco la invitación. Luciano, te conozco desde que iniciaste tu tarea en la radio hace algunos años, siguiendo un poco una vocación, ¿no? Totalmente una vocación. Una vocación innata. Yo creo que fue algo como congénito, así lo siento. Y después de tanto insistir, digo de tanto insistir porque dos años antes de entrar formalmente a la radio, yo estaba ahí empujando, golpeando la puerta y dije, quiero estar acá. Y bueno, y así fue. Te ayudó un poco también una voz natural que tenés, que es muy interesante para la radiofonía, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que por allí contamos con un don los locutores que a veces no valoramos y hasta descuidamos de alguna manera con algunos factores externos, ¿no? Pero, obviamente, después se perfeccionan, ¿no? Has sido un muchacho que siempre cuidó el lenguaje. Es decir, no fuiste nunca a la cosa chavacana, digamos, ¿no? En tu trayectoria. Sí, traté al menos, por lo menos, de cuidar las normas, las buenas costumbres, más aún estando en un medio de comunicación, ¿no? Creo que, para mí, concepto es básico, estando en cualquier medio, no sé si predicar con el ejemplo, pero tratar de mantener una línea. ¿Naciste en Tres Arroyos? Nací en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Toda mi familia somos de Buenos Aires, pero bueno, yo particularmente, cuando vinimos a radicarnos con mis padres y mis hermanos, yo era muy chiquito. Pero sí, nacido en Capital. ¿En qué lugar naciste? ¿En Capital Federal? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? No me acuerdo ahora el nombre de la clínica. No importa, no importa. Pero viviste en Buenos Aires un tiempito. Sí, 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 muy poco. ¿Dónde? Después en Moreno, los pagos de mi madre, en el oeste de Gran Buenos Aires. Cuando Moreno eran casas quintas, no es lo que soy, ¿no? Toda la familia de mi madre de allá, y estuvimos radicados allí un tiempo y después ya nos vinimos para acá. Una familia que se hizo numerosa, ¿no? Muy numerosa. Somos seis hermanos, yo el menor. Seis hermanos, claro. Tu padre, ¿cómo lo definirías? ¿Qué recordás de su actividad? Bueno, mi padre, productor agropecuario, y por allí en el último tiempo fue gerente de la fábrica destilar de acá, de Tres Arroyos, ligado con distintas actividades también, paralelamente. Mi madre es profesora de dibujo y caligrafía, estudió en Bellas Artes, salgo de decoración. ¿Aprendiste algo de ella? Creo que sí. ¿Sí? ¿Sos buen dibujante? No, no, dibujante no. Por ahí algo es lo que tiene que ver con la caligrafía y con lo que tenga que ver con la ornamentación, con la decoración, y eso sí, lo sigo bastante. Dibujar, ahí, flojito. ¿Cómo fue tu infancia? Infancia, bueno, prácticamente acá en Tres Arroyos, vivíamos en Sarmiento 320, frente al Club de Pelota, al lado de Familias Tijes, en Buenos Aires, está Dicros en la esquina, Ferrari. ¿Y te educaste en qué escuela primaria? Colegio Nacional, todo. Todo. Nivel primario y secundario en el Colegio Nacional. O sea que viviste prácticamente todavía en el centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Después nos trasladamos ya. La casa de familia, los estudios. Es más grande, pero la infancia tuvo lugar ahí, sí, 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 frente al Club de Pelotas. Se habré cruzado Sarmiento a esa altura, ¿no? ¿Y cómo se llevaban los hermanos entre sí? ¿Mucha diferencia de edades? ¿Jugaban juntos? Jugábamos juntos, no. Hubo como una primera tanda de los tres mayores, pasaron cinco años, seis, y vinimos a la otra tanda de los tres menores. Entonces congeniábamos obviamente con los más chicos. Los más grandes ya los veía, viste, como los hermanos. Pero siempre nos caracterizó, inclusive la gente que aún de afuera frecuenta nuestro hogar, como yo le digo, es la unión. La unión familiar es casi un pilar que fue una característica nuestra. Y una devoción por mamá, que yo veo, ¿no? Sí, 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 tremenda. Cómo cuidarla, cómo valorarla también, ¿no? Totalmente. Una valoración a la familia, toda. Bueno, mi padre, hoy fallecido, pero el recuerdo imborrable hacia su persona, lo que fue a la esencia, a la educación, a los valores que nos inculcó. Y yo mamero también, sí, hasta el día de hoy, espero que por muchísimo tiempo más. Hay un poco de familia Patricia en tus orígenes, digamos, en el desarrollo familiar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tanto del lado de papá como, bueno, del lado de mamá, que es de Buenos Aires, hay componentes de un montón, una conjugación de cosas distintas. ¿Tu mamá es Victorica? Victorica. Es un apellido, digamos, insertado en algunos aspectos de la historia de la Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, todos los Victoricas son parientes. Hoy por hoy resuena el fiscal Romero Victorica. Bueno, hay en Moreno, de hecho, una avenida Victorica que es por mi abuelo, o sea, por el padre de mamá que fue intendente, comisionado en ese momento era. Puente Victorica en el Delta y un paseo Victorica. Y todo responde a los orígenes. El pintor Miguel Carlos Victorica también. También. Has conocido sus lugares, seguramente. Sí. Claro. Totalmente, sí, sí, sí. En esa infancia aquí en Tres Arroyos, ¿quiénes fueron tus amigos? Mayormente compañeros de la escuela primaria. Y mis hermanos fueron mis amigos también. Al punto de considerarlos así. ¿De esa escuela primaria recordás algún docente en especial? Todos. Ex departamento de aplicación, bueno, la tuve a mi madre como profesora o maestra de plástica. La regente Alicia Strasser, imitargis en música, Olga Medina en actividades prácticas, primer grado con Ana María Marino, segundo grado con Zulma Drueta, tercero con Betty Menvibre, cuarto con Teresa Sanjurjo, quinto con Ana María Conti, sexto y séptimo con Elba Rubio, le mando un beso, está pasando por un momento con Valicienti y Susana Cuantín. Y ahí las nombro todas, sí, tengo un recuerdo imborrable. Y una memoria del corazón, indudablemente, porque si no, no la recordarías posiblemente, ¿no? No, totalmente, son aspectos de la vida que no me los olvido jamás. Así como los profesores del secundario, por ahí me voy a olvidar ahora de mencionar, pero también tengo el recuerdo patente de cada uno. ¿Fue una infancia con deporte, es la tuya, o ya estabas inclinado a otro tipo de cosas? Escasamente deportiva, ya tiraba más para lo artístico, de alguna manera. Yo era así y jugaba con un secador de pelo que era un micrófono y ponía una toalla colgada a modo de telón en el patio de casa y jugaba que era el escenario de la fiesta del trigo, ya de chiquito. Deporte, algo de básquet, pero duré un par de meses, natación, íbamos a la pileta de Costa Azul en una época, pero bastante flojón para el deporte chiquito. Bueno, ese sueño inicial de la toalla como fondo del escenario de la fiesta del trigo, después se hizo realidad en la vida, ¿no? Se hizo realidad, increíblemente, se hizo realidad. Pisar el escenario de la fiesta del trigo por primera vez fue un sacudón. ¿Eras muy joven? Sí, 18 años. ¿18 años? Claro, ya tenías esa voz y esa estampa que te caracterizó siempre, ¿no? Sí, sí, ya venía, yo lo traía conmigo. Vos calculás que yo entré a la radio con ni 17 años cumplidos, una cosa así como muy prematura en mí, ¿no? Y en esa fiesta del trigo te tocó compartir el escenario con locutores locales, obviamente, pero también con algunas figuras nacionales, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Algunos locutores, gente de la televisión, de la radio, conocidos. Sí, con Tete Custarot, con Formento, bueno, después vinieron otros, ¿no? Con el Correr del Tiempo, que yo ya no formaba parte de la fiesta del trigo porque me fui un tiempo de tres arroyos, pero... Claro. Pero sí, ¿y cuántos artistas pasaron por ahí? Sí, sí, evidentemente. Inclusive muchos de ellos traídos por tu persona. A propósito, hablabas, muchas gracias, hablabas de un poco una vida rumbo, o sea, buscando un lugar en tu vida. Estuviste en varias ciudades, ¿no? Así es. Me fui en el 2005 del 24, me erradiqué en Coronel Suárez. Claro. Fue una etapa un poco larga esa hora. Un par de años. Cinco años y monedas, ¿eh? Cinco años. Sí, un poquito más, ¿eh? Lindo Suárez, lindo para vivir. Me erradiqué allá. Yo tomo todo como experiencias de vida, más allá de lo positivo y lo negativo que uno después rescata de cada cosa, ¿no? Pero estuvo muy bueno. Una comunidad alemana, generalmente. Alemana, con sus tres colonias. Con las tres colonias. Sí, muy linda gente. Una experiencia hermosa, Suárez. Y allí trabajaste en la radio AM. En la AM. En la AM de Coronel Suárez. ¿Qué hacías la mañana? El EU36. Sí. Hice en la mañana, la tarde de la FM también. He estado en algo a la noche, pero mayormente a la mañana. Sí. Y también conducción de distintos eventos. De lo cual nunca me desprendí. Ajá, claro. Sí. Y de ahí... Y de ahí Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata también un par de años. Bueno, bellísimo Mar del Plata. Yo digo que Mar del Plata es mi ciudad a la que me gustaría poder volver para vivir porque... Sí, es estupenda, ¿no? Para vivir... Me gusta porque tiene... De alguna manera tiene todo. Ojo que acá Tres Arroyos también va teniendo todo, ¿no? Sí, sí. Y me estoy nuevamente como reencarineando con Tres Arroyos. Pero Mar del Plata me parece fascinante en cuanto a vista, en cuanto a lugares, en cuanto... A mí me gusta mucho el ruido, me gusta el movimiento, me gusta la variedad de boliches, soy nochero. La variedad de restaurantes, de opciones para pasear, para salir, para andar. Me gusta mucho todo eso. Cuando decís me estoy reencarineando con Tres Arroyos, ¿en algún momento por aquí el cariño? No. No. No, nunca se lo perdí, pero... Tampoco es aburrimiento, pero es como que quería otra cosa en algún momento. Y de hecho la busqué. Tal vez en Coronel Suárez no más acción que acá porque es una ciudad de... No, claro, tal cual. Pero sí Mar del Plata, ¿no? Pero sí Mar del Plata, por ahí el contraste, ¿no? Sí, totalmente. No, bellísimo Mar del Plata es el día de hoy que la añoro, bueno, y de hecho voy bastante seguido. ¿Uno recuerda, Luciano, algunas aventuras que tuviste con los Martín Fierro? Uy, sí. ¿Te gustaba ir a los Martín Fierro, la entrega, cubrirlos? 15 años fue a los Martín Fierro. Colarme, después... Contame todo eso. Después invitado de Cacho Rubio. Está bueno, ¿cómo fue esa historia? Pero me ha acreditado, siempre ha acreditado, ¿no? Sí, sí, sí. Por algún medio de prensa. Cuando yo hablo con arte es para tratar de meterte por donde no se debe para conseguir una entrevista. Exacto, tal cual. Indagar hasta investigar los pasillos del Geraton o del Hilton para ver por dónde me podía mandar para entrevistar a fulano o a Mengano y esconder... Ahora no tenemos los recursos de un celular, de un grabador que sea imperceptible. Era el grabador, a pila, a tioco... Claro, claro. Y tratar medio de esconderlo así para que no me vean que... Porque no podía estar un medio de prensa en ese lugar. Claro. Y después sí pude acceder, ya invitado formalmente por Cacho Rubio... Ya te conocía, claro. Por Cacho Rubio, por otros contactos, de tanto ir, generé como un... ¿Cómo fue la primera vez? ¿Del Martín Fierro? Inolvidable. Todas fueron inolvidables, pero era casi para mí como acariciar un sueño. Yo le doy mucho... Le daba mucho valor a eso de... Ver cómo era el que vemos por la tele o Susana Jiménez o Mirta o Gazaya... Sí. O quien fuera, cómo era personalmente. Y me conformaba con un simple saludo para Teresa Arroyo. Yo nada más era estar cerca y hablar algo con él. Claro. Un touch. Si le podía sacar algo más, mejor. Fiestas con mucho glamour. Sí, totalmente. En algunos casos a los periodistas los trataban bien, en otros no tanto. En otros no tanto. En algunos casos les daban de comor y en otros no tanto. Sí, totalmente. ¿Cómo contamos de esto? Es una trastienda interesante. A veces teníamos... Contábamos con el mismo menú y servicio, obviamente, que se dispensaba en el salón. Sí. El principal, el libertador del Yera, Tom Ponele. Y a veces, no, nos traían un algo. Y a veces para entrar, horas de cola. Y a veces, no, bueno, la pasábamos o genial o no tan bien. Pero yo siempre rescataba lo positivo. Yo soy de mirar el vaso siempre medio lleno. Entonces me tenía una experiencia para mí formidable. Inclusive hasta el centro de mesa, que muchos lo tomaban para llevárselo de recuerdo. Pero yo viajaba 500 kilómetros y por ahí en micro, con el centro de mesa cuidándolo al máximo y poniéndolo arriba en el sujetavalijas del micro, que no le dé mucho calor para que llegue lo más impecable y traérselo a mamá. Qué bueno. Sí. Como una ofrenda, ¿no? Como una ofrenda de esa noche tan grandiosa para mí. ¿Y están todavía en tu hogar esos centros de mesa? Sí, los recipientes. Las flores no. No, bueno, claro. Pero los recipientes, sí. Sí, 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 muchos de ellos. ¿Qué otros recuerdos? Las tarjetas, por ejemplo. Las tarjetas, los menúes. Las acreditaciones. Las acreditaciones. Las tarjetas, 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 las